¡Dick! ¿Estás ahí? ¡Busman! Hace unos días te pregunté si recordabas a la idiota de Nero, ¿no? Sí, Dick. Todo es, no sé, algo confuso. Sí, sí. Descansa un poco, Busman. Yo después te hablo de esto. ¿Cuándo nos iremos aquí, Dick? Pues una mujer, ¿no? ¡Ay! ¿Cuándo nos iremos aquí, Dick? Sí... ¿Ciervo? Es un lobo. Ah, carne fresca. Oh, Brian. ¿Estás ahí, Brian? Ay, hijo de puta. Será mejor que me contactes por radio. ¿Me escuchaste, Brian? Sé que estás en este canal, maldición. Bien. Será mejor que me contestes o iré por ti. ¿Entiendes? ¡Vamos, Brian! Respóndeme. A la mierda, más lejazos. A ver, necesito ir acá. ¿Dónde hay acá? Un... Puesto de Conero Control Lake. Creo que voy a ir acá. Joder. Un poquito para ir por allá de frente. Hey, ¿estás ahí? ¿Encontraste el helicóptero? ¿Era el mismo hombre al que vimos en el pecho que anoche? Ah, sí. Sí, era él. No se acordaba de Sara. ¿Qué pasó? No sé. Se desviaron hacia el sur. Él la recordaba, pero no sabe qué le pasó. ¿Crees que...? ¿Qué? ¡No! Oye, no. Mira, no soy estúpido. Solo quiero saber lo que le pasó. No necesito encontrar la paz. Ya no sucede. Yo tengo que irme. Dicón fuera. ¡Mueven el trasero! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¿Qué aceleradores se dicen? ¡Mátense de ustedes! ¿ onde? ¿Qué aceleradores se hicieron elير? ¡Mátense de estar en la calle! ¡Mátense, dívaros! ¡Mátense eres un ratón! ¡Más seguridad! ...y ¡Mátenle! 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 Equilibrar la balanza Sí Muy bien, muy bien ¿Cuán lejos me estás mandando, pendejo? Yo vi claramente que decía ahí ¿Cuánto más allá? ¿Cuánto más allá me vas a mandar? ¿Cuánto más allá? Ah, una mierda, me has mandado, concha de esta, Mario ¡Hazlo mierda, huevo! ¡Hazlo mierda, huevo! ¡Azlo mierda, huevo! ¡Pancha, no hay ganas, ¿eh? ¡Hazlo mierda, huevo! ¡Date aquí! ¡Hazlo mierda, huevo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La llevó a una unidad médica Le salvó la vida Él dijo que le salvó la vida ¿Ella puede... ella? No, 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 no Pero Ryan está vivo Si él lo está Entonces te ves Así que ya hay una horda por ahí Sin moto no se puede Ay, moto Se cansó de la moto Muy pronto Mira En cuanto a tu brazo Sani, nos largaremos Sí, Nick Ay, no seas pendejo Ok, weón O'Brien ¿Dónde estás allí, O'Brien? Pirate ¿Me escuchaste, O'Brien? Sé que estás en este canal Maldición Dice que por favor Que me contestes ¿Me entiendes? Vamos, O'Brien Respóndeme Bueno, menos gasolina Aparece en el mismo sitio Al menos, por suerte Dick, ¿estás ahí? ¿Encontraste el helicóptero? ¿Era el mismo hombre Al que vimos en el techo Aquella noche? Ah, sí Sí, era él ¿Y nos recordaba? ¿Y Sara? ¿Qué pasó? No sé Se desviaron hacia el sur Él la recordaba Pero no sabe ¿Qué le pasó? ¿Crees que? Pero es que está bien ¿Qué? No Oye, no Mira, no soy estúpido Solo quiero saber Lo que le pasó ¿Dónde murió? Acá un ramento de Copeland ¿Dónde tengo que ir? Coño A ver ¿Dónde puedo ir? Oh, había un culo Wey, dónde Esas cagadas, ¿no? Ah, por fin Viaje rápido Siempre hay uno que otro Unas cosillas, ¿no? Sí Un palo ¿Qué es esto? Pateacha Podría hacer algo con esto ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Gasolina Bueno, vamos arriba A ver qué hay ¿Qué hay de bueno, viejo? Oye ¿Sigues dándoles palizas? Oye, sí Apenas ¿Estarás despierto toda la noche? Sí Sí Tal vez No lo sé No lo sé Bueno, yo ya sé si se me acaban las balas ¿Dónde está? ¡Uy puta madre, está mi moto! ¡Los m***** yo vine del Lorton! Puesta de control, Little Narrow, Sita de Investigación, Sita de Histórico, Campamento Copland. A ver, seleccionar encargo. Ah, viaje rápido. Vamos a ver si puedo. Con esto ya logro las... ¿Cómo se llama? Ah, sí. Sí, era él. ¿Qué pasó? No sé, se desviaron hacia el sur. Él la recordaba, pero no sabe qué le pasó. ¿Crees que...? Déjame abrirte la puerta. ¿Crees que sigue vivo? ¿Qué? No. Ok, las tengo. Mira, no soy estúpido, Bucer. Solo quiero saber lo que le pasó. ¿Dónde murió? Bueno, oye, tal vez al fin puedas, no sé, encontrar la paz. No necesito encontrar la paz. Te amo, Bucer. Yo tengo que irme. Di con fuera. Sí, entiendo. Te amo, Bucer. Te amo, Bucer. Te amo, Bucer. Arma de mano. Mecánico. Mecánico. El Picon. Bien, ¿estás aquí? Hola, Alcai. ¿Qué? A ver. Ah, daño. Alcance. ¿Cuántas balas tiene? Dos mil. ¿Qué? Ay, qué frío. Me pica, me pica, me pica, me pica, me pica. A ver, ¿qué es bloqueado? Lil Stubi. Una peculiar escopeta que cabe en una funda de cadera no significa mucho daño, pero se va a decir que se te deja. En malas condiciones de alcance, precisión, no es precisa, cadencia de fuego. Tiene cuatro balas. ¿Te vas a quedar ahí parado? Sí. ¿Podrías necesitar esa arma? Aparentemente sí. Ok. 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 Sí, claro. Aquí estaré. Avísame si necesitas algo más. Bueno, ya tengo las armas que quería. Vamos a ir por acá. Déjame abrirte la puerta. Déjame abrirte la puerta. Vamos a matar a todos los hijos de mil putas. Vuelve al campamento de Hotspin. Habla contacto. Puta. Uf. ¡Oye, mira! ¡Alguien está! Aaaaah! Pinche vieja. ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Puedo ayudarte? ¿Qué pasa, Vegetta? ¡Jig! Necesito que vayas tras alguien. Ok, no me importa el quien sea. No me importa quien sea, yo lo mato. Pues ahora que puedo hacer viaje largo. Vamos a matar zombies. 500 metros. Vamos a ver que tan buena es esta arma. ¿Puedo hacer viaje rápido? 7 minutos. Ah, me come el combustible. Ah, me come el combustible. Ah, me emmigo. Ah, me emmigo. Ah, me emmigo. Y ahí? Ah, me emmi. Ah, me emmi. Ah, me emmi. Las recompensas. Aquí vamos. Creo que me gusta. Siempre se necesita esto. Manzanita. 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 Ah, la mierda, ya me mataron, güey. Me parece demasiado pendejo, güey. Me parece tan pendejo eso, güey, aunque... Vayan así tan desorganizados, güey. Es demasiado difícil así, güey. ¿Y lo peor? Lo peor es esa güey, va. No, 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 no. No, 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 no. Ian. Ian. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Trepa, pehuebón, trepa Trepa Que caga de juego Conchazo, Mario ¡Uf! A la mierda, weón ¿Quieres irán a subir? ¿Tan alto esta hueva? Oye, oye, ¿cómo ya se ha quedado? ¿Sí? No estoy con esos amigos No, no Maldita sea, vine aquí para ayudar a Toker en el dios Espera, espera, dije que vine para ayudarte No, no estás con ella, eres el campo de trabajo No, no, estoy con Toker, yo hago incursiones para ella, ¿sí? Me muero de hambre, yo no obedecía sus reglas No me importa, no me importa Hoy es un campo de trabajo, todos tienen que trabajar No soy una esclava No regresaré, ¿entiendes? Prefiero morir aquí afuera Aquí floja Muerte Mierda, quiero matar a esos zombies, weón Ah, la mierda, todo está huevada Quiero Puedo usar eso Siempre se necesita chatarra Puta madre, los desaparecieron, weón Nada más quería subir la escalera, santo dios Ahora me desaparecieron a todos los zombies Puta madre Y cada vez que me maten Voy a tener que bajar la pinche escalera otra vez, weón Ah, es en serio, weón No veo poder bajar así, weón Qué cagada, weón Qué estupidez, weón Qué estupidez, weón No hay nada aquí en la chatarra Puedo usar esto Peta la mierda, toker concha de tu madre, weón Nada más quería subir la escalera inocentemente, weón Puta madre, weón Villecan, te interrumpan la misión Eso es lo que más me jode, weón Espera, ¿la dejaste ir? ¿Sola? Tomó una de las motos de los invasores Ella dijo que podría encontrar el camino de vuelta No quería mi ayuda Ah, maldita sea, Dick Debiste traerla de regreso ¿Por qué, Doc? ¿Por qué? Algo anda mal ¿Hay alguna razón por la que ella no quisiera volver? No, claro que no Es que alguien como Rose No tiene ni maldita idea de lo que hay allá afuera Bueno, no lo sé Tal vez sí, Saint John fuera Más munición Está bien Eso es campana de mierda, weón Eso es campana de mierda, weón Eso es campana, weón Y abajo hay más, weón Como que Qué, te atraviesan las balas Juro, estás cerquita, weón Pendejo de mierda Qué payaso, weón Qué payaso, weón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Buenas noches! ¡Bien! ¡Buenas noches! ¡Aquí vamos! ¡A el delfín! ¡Mierda! ¡No baja ni pincho! ¡Vamos! Otra vez, huevo. No voy a ver tu animación. Me lleva al pinche la animación de mierda. Ruser dice que ya no debería venir aquí. Él sigue preguntándome de qué sirve y tal vez tiene razón, no lo sé. Sí, me aburre. El otro día se lastimó bastante. No quiero ver ninguna pinche historia. Me aburre la historia de ese pinche esposo. Me jode, me aburre, me pudre. Me cago en su esposa. No hay ningún viaje rápido, nada. Qué tacaño es esto, huevo. No puedo encontrar otra moto por ahí. ¿Cuál lejos está mi...? Ah, es la mía. Está lejísimo. Buscadores. ... Ah, entonces... Vamos a caerle a un patito. ¿Qué está haciendo así? ¿Qué animal de shit? ¡Hala, mierda! Son de chucha, tengo que ir ahora para bajar esta hueva Vale, me quiero lanzar, hueá Uy, qué rico ¿Cuántos tengo? A ver, equipos, suministros, materiales, elaboración, materiales, suministros Suministros, equipo Materiales Orejas Elaboración Flecha residuo ¿Quién enloquece el objetivo? Yo soy un loco de matar zombies, yo quiero seguir matando zombies Pues bueno, y no, no se acaban, hueón, ¿no? ¿Habré matado cuántos? Oh, la pasión Bombas en hielo Puta madre Puta, me pongo nervioso Puta, no puedo ni mirar, weón A la mierda, weón Qué impotencia, weón, porque tira tan cortito Tira su cojudecita Pace falta, weón Dice Deje No, porén ¿Qué tal? Por ahí abajo deben estar viniendo entonces Pocer No se pueden desaparecer. ¡Está mal! Quería matarlo. Puntos. Nivel de habilidad. Habilidad. Nivel de habilidad. 9 puntos de habilidad. No tenemos ni mierda. Se nos acaba la carne. ¿Para qué hay una X ahí? No entiendo. Más recompensas. ¡Ay, carajo! ¡Ay, me pica, me pica, me pica! ¿Qué? ¿Qué carajos? No sé. Lo tengo. Bien. A la cabeza. Uff, está bien. Pinche pajarraco. Todo se usa. Podría hacer algo con esto. Ah, un envase de combustible. Me parece que estoy cerca. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Hijo de perra, no! No sé. ¡Por qué carajo te la contra. La narra, quizás es menos creo. ¡Hele reto equiparlas! ¿Yay! Concha de tu madre Sabes que es el pincho Voy a por mi Por mi gasolina Esperanza Puta madre Se recarga una Qué lento Un velado cruzando Algunas cosas nunca cambian La mierda Se está poniendo aburrido Ya, ya, ya Se está poniendo bien aburrido ¿Por qué? Porque la moto Puta madre Ahí, rellena esa carna Qué espeso A pata Tengo que ir a hacer todo Dos kilómetros ¿Dos kilómetros? Bien, ahora solo tengo que cortar Matarlo ¡Suscríbete! 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 Bien, veamos. ¿Qué está pasando aquí? Ahí estás. Bien, aquí vamos. Estamos matando aca de todo rato. Me lo van a quitar. Tengo que revisar más cerca. Se ha matado todo, huevón. Aquí es. Incluso más todavía. De lo que debí haber matado. Fresquita. Hell yeah. Ahora solo debo volver con Boozer. Las amapolas. Boozer. To Boozer. ¿Y por qué queda dentro de la carne? Si al final, este... No tiene refrigerador. Ahora. A la mierda. No sé si se mueven. Vamos a ver. Este es mi hermano. Gasolina. Viaje rápido. Darro. Va a tener hoy. Vamos. Niño. No hay nada. Es. No hay nada. No hay nada. veamos que puedo hacer menos 3 de chatarra parece que con eso tengo suficiente casi si, ahí tengo suficiente rayos, ¿estás bien? no realmente, mi brazo arde ¿y? ¿qué quieres que haga? oye, Guzmán, traje algo de carne debería bastarnos por un tiempo oye, Dick, gracias, viejo yo, en realidad, no tengo hambre lo salaré más tarde esto puede ser que se convierte en zombie escopeta de mano ¿me darán armas por eso? rellenar munición ¿105? a la mierda mala condición pésima condición a la mierda hace más daño, pero con eso puedo matar más zombies ¿hasta qué ubicación? bueno, me voy a dejar ahí la grabación o dice que se vea muy grande